Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo el mundo. Soy Paul Schellbetter, tu tío Squinty, con una sugerencia, una recomendación. Un canal nuevo aquí en YouTube que trata tabaco, rapé, o sea, tabaco de aspirar. Y los placeres de la vida, mi buen amigo Hookar, su canal se llama Hookar Experience. Y voy a poner el enlace con la descripción abajo. Muchísimas gracias por soportar mi mal español, pero es importante que visites este canal, este hombre muy inteligente, muy simpático, relajado, y pasar algún tiempo con él, hablándole la vida, el tabaco, rapé, etc. Hookar Experience aquí en YouTube, una recomendación de tú, tío Squinty, que tenga un día maravilloso.